Otra María Muy bien, sí, la Virgen María, la mamá de Jesús La que fue virgen porque después ya no fue Entonces, vamos a hablar de María Sí, de María, la mamá de Jesús, amén María, vamos a abrir en Juan 20 San Juan 20, del 10 al 18 San Juan 20, del 10 al 18 Ya, lo voy a leer Los discípulos regresaron a su casa Pero María se quedó afuera Llorando junto al sepulcro Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro Y vio a dos ángeles vestidos de blanco Sentados donde había estado el cuerpo de Jesús Uno a la cabecera y otro a los pies ¿Por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles Es que se han llevado a mi Señor Y no sé dónde lo han puesto Les respondió Apenas dijo esto, volvió la mirada Y allí vio a Jesús de pie Aunque no sabía que era Él Jesús le dijo ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella pensando que se trataba del que cuidaba el huerto Le dijo Señor, si usted se lo ha llevado Dígame dónde lo ha puesto Y yo iré por él María le dijo Jesús Ella se volvió y exclamó Rabón Que en arameo significa maestro Suéltame Porque todavía no he vuelto al Padre Ve más bien a mis hermanos y diles Vuelvo a mi Padre Que es Padre de ustedes A mi Dios Que es Dios de ustedes María Magdalena Fue a darles la noticia a los discípulos He visto al Señor Exclamaba y les contaba que Él Lo que Él había Lo que Él le había dicho Perdón, es María Magdalena No María la mamá de Jesús Entonces Vemos aquí a María Magdalena Que estaba desesperada Porque llegó al lugar donde lo habían Puesto, enterrado Al cuerpo de Jesús Y no lo encontró Entonces ella en la desesperación Estaba desesperada Llorando, buscando Y Jesús se le aparece Y esta mujer María Magdalena Es el prototipo De una mujer triste De una mujer decepcionada El prototipo de esta mujer ¿Por qué? Porque perdió algo que ella amaba demasiado Según los estudios La mujer es más emocional En el área negativa Cuando hay problemas Cosas Lo negativo a la mujer Le afecta más Y por eso una mujer Va a reaccionar más Va a llorar Va a entristecerse En un punto ¿No? Al principio del momento Más después Tiende a A afectarle más En cierta manera Entonces María Magdalena Reaccionó Llorando Y Jesús se le acercó Pero ella no pudo Darse cuenta ¿Pero por qué Jesús Se le acercó? Porque él no podía Irse Como él aquí dice No me puedo ir Al padre No se puede ir Hasta que él Sane a María Hasta que María Se dé cuenta Que Jesús Ha resucitado Y él pueda Tratar con su corazón Para que ya no haya tristeza Dios quiere tratar Con cada uno De nuestros corazones Para que ya no haya tristeza Para que ya no haya dolor Sino para que busquemos A él Y él nos dé esa paz Cuando se le apareció a María Jesús le dio esa paz A María Amén Vamos a ver ahora Al segundo personaje Que es Tomás ¿Quién sabe quién es Tomás? Vamos a abrir en Juan Ahí mismo Donde estamos Juan 20 Ahí mismo 24 Al 21 Entonces lo voy a leer Tomás Al que apodaban El gemelo Y que era uno De los dos No estaba con los discípulos Cuando llegó Jesús Así que los otros discípulos Le dijeron Hemos visto al Señor Mientras Después respondió Él Mientras no vea yo La marca De los clavos En sus manos Y meta mi dedo En las marcas Y mi mano En su costado No lo creeré Repuso Tomás Una semana más tarde Estaban los discípulos De nuevo en la casa Y Tomás Estaba con ellos Aunque las puertas Estaban cerradas Jesús entró Y poniéndose En medio de ellos Los saludó La paz Sea con ustedes Luego le dijo A Tomás Jesús le dijo A Tomás Pon tu dedo aquí Y mira mis manos Acerca tu mano Y métele En mi costado Y no seas Incrédulo Sino hombre de fe Tomás respondió Señor mío Y Dios mío Exclamó Tomás Amén Si ven Tomás no iba a creer Dijo Ya sabían Le habían dicho Que Jesús había resucitado Es como que hoy Llegaran a nosotros A decirnos Que Jesús ha resucitado Y muchos no creeríamos Y diríamos No Hasta que yo no lo vea Hasta que yo no vea Sus huecos Y tope con mis manos Y meta mi dedo En el costado Yo no voy a creer Y no creía Hasta que llegó Jesús Y él pudo ver Pudo tocar Pudo sentir Y allí creyó Y que dijo Jesús Bienaventurados Los que no ven Y creen Y por qué fue Jesús Para que él tope Para que él vea Porque Dios no puede Trabajar Con personas Que no creen Este es el prototipo De un no creyente De los agnósticos De una persona Que no cree Dios no puede trabajar Cuando tú no crees En Dios Si tú tienes fe Ahí Dios puede trabajar En tu vida La fe Es ver Lo que aún no sucede Si tú estás orando Por una persona Para que se sane Tú ya la tienes Que ver sana Ya tenemos que verla Feliz Recuperándose En nuestro cuadro profético Ya debemos ver Esta persona Si está sanando La debemos ver alegre Si estamos orando Para que una persona Conozca de Dios Debemos ver Esta persona Ya recibiendo a Jesús Debemos verlo Antes de que suceda Y Dios no puede Trabajar Si nosotros no creemos Así que si no estás Creyendo Te animo a que vuelvas A orar Y decirle Señor Dame fe Porque no la tengo Necesito creer Aún sin poder verte Y Dios te lo va a mostrar Miren como Marce Nos decía La anterior semana Yo 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 quería Que Dios Yo quería Yo pensaba Que Dios No estaba cerca de mí Yo necesitaba La presencia de Dios Y Y en la oración Que Jesús le respondió Yo estoy cerca El hecho de que no me sientas No quiere decir Que yo no estoy No esté al lado tuyo Yo estoy cerca Y yo te amo Y Marce dijo Wow Que afortunada soy Realmente Dios Dios me ama A veces sí Es verdad Necesitamos Algo Pero vuelve a Dios Órale Y digamos Señor Necesito volver a tener esa fe Y Dios te va a mostrar Las maravillas que él tiene Cree Y vas a ver Amén Y ahora vamos a hablar De un tercer personaje Pero antes Quiero que le digan a su compañero Yo no te conozco No te conozco ¿Cómo se sintieron? Normal Pensé que no lo iban a hacer Pero decir Pensé que iba a decir No ¿Cómo se sintieron? Pero si les dijeran En serio Yo no te conozco En serio Nunca te he visto en mi vida ¿Cómo se sentiría? Depende de quien me diga Y si eres de la persona Que tú más quieres Que un día llegas Y te dice ¿Quién eres tú? No sé Yo no te conozco Pero todo el tiempo Estuvimos juntos Yo sé que vas a volver Ya ¿De quién vamos a hablar? Ya te voy a mostrar la foto Pedro Exacto Pedro Imagínense No lo rechazó una Ni dos Sino tres veces A Jesús Y es lo peor Cuando una persona Te ha advertido Me vas a rechazar No No te voy Me vas a rechazar No te lo prometo Ay Hasta Que no voy a hacer eso Ya te dije que no Y lo terminas haciendo Eso es lo peor Cuando te lo han advertido Y lo terminas haciendo Porque Jesús ya sabe Qué va a pasar Nos los ha advertido Y Pedro Es el prototipo De este hombre Del amigo Que te traiciona Pedro es el prototipo Del amigo Que te traiciona Y si a Jesús Lo traicionaron Alguien en la vida Nos va a traicionar Lamentablemente Alguien en la vida Vamos a tener que Sufrir ese dolor Por algo Y aquí Pedro Era un hombre Que estaba Mal Después de que Él rechazó Tres veces Jesús le dijo Que el gallo Iba a cantar El gallo Cantó Pero él no se sintió Bien Él se sintió mal Como dijo Ricardito Yo sé que vas a regresar Y si Él se sintió mal Porque se acordó De todos los momentos Me imagino que en ese momento Él recordó todo Desde cuando conoció a Jesús Como cuando tú Haces algo mal Y dices Esta persona hizo esto 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 Y yo no pude Devolverle Y él no podía dormir Estaba intranquilo Su alma estaba Afligida Porque lo había Rechazado a Jesús Pero ¿Qué pasó después? Vamos a ver en Juan 21 Del 15 al 17 Cuando terminaron de desayunar Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón Hijo de Juan ¿Me amas? Más que a estos Pedro respondió Sí señor Tú sabes que te quiero Jesús dijo Apacienta a mis corderos Volvió a preguntarle Jesús Simón Hijo de Juan ¿Me amas? Pedro respondió Sí señor Tú sabes que te quiero Jesús dijo Cuida de mis ovejas Cuida de mis ovejas Por tercera vez Jesús le preguntó Simón Hijo de Juan ¿Me quieres? A Pedro le dolió Que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado ¿Me quieres? Así que le dijo Señor Tú sabes todo Tú sabes que te quiero Entonces Jesús le dijo Apacienta Mis ovejas Tres veces Lo rechazó Pero tres veces Jesús le dijo ¿Me amas? ¿Me amas? Apacienta a mis ovejas ¿Me amas? Cuida de mi Cuida de mi rebaño Cuida de mis ovejitas Cuida ahora de estas almas Quizá nosotros Le hemos fallado a Dios Pero Jesús No va a venir A reprocharte ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no me buscaste? No ¿Por qué no me importa? ¿Me continúas amando? Oye Jesús Te pregunta ¿Me continúas amando? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué viniste hoy aquí? Porque Jesús quería preguntarte Jesús quería decirte ¿Me continúas amando? Es la pregunta para cada uno Respóndanle a Dios ¿Lo continúan amando? Jesús no se podía ir No se podía ir al cielo Sin antes Restaurarlo Sin antes sanarlo Imagínense si Jesús se iba Y Pedro se quedaba con ese dolor De haberlo rechazado No Jesús tuvo que primero Ir Y mostrarle Que él no lo refutaba Sino que él Lo continuaba amando Aun cuando lo había rechazado Que Jesús Nos continúa amando Aun cuando nos haya rechazado Cuando lo hayamos rechazado Nos continúa amando Antes de irse Él fue A preguntarle ¿Me amas? En esas preguntas Dios le decía Que él también lo ama Que él está dispuesto A olvidar todo Y que lo ama completamente Y que no se iba a ir al cielo Hasta dejar su corazón Restaurado Y él Iba a ser la base Para que La iglesia crezca La base Imagínense Es la base De todo Con él empezó Todo este ministerio Algo así como decirlo Con él empezó Él empezó A evangelizar a otros Y otros a otros Él fue la base Dios necesitaba Restaurarlo Y ahora vamos a ir Al cuarto personaje Nuestro último personaje Y vamos a abrir En Lucas 24 Lucas 24 18 al 31 Yo no No voy a leer Y uno de ellos Llamado Cleofaz Le dijo ¿Eres tú El único peregrino En Jerusalén Que no se ha enterado De todo lo que ha pasado Recientemente? Venían aquí Dos discípulos Conversando ¿No? Venían dos discípulos Conversando Y en eso Jesús se le aparece ¿Ya? Entonces Jesús le dice ¿Qué es lo que está pasando? Pero ellos no Lo habían reconocido A Jesús Ellos pensaron Que era una persona más Entonces dijo ¿Qué? ¿Qué pasa? Dice Jesús Entonces aquí Es que Cleofaz Le responde ¿Eres tú El único peregrino En Jerusalén Que no se ha enterado De todo lo que ha pasado Recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Decía Jesús De ahí Respondió Cleofaz Lo de Jesús De Nazaret Era un profeta Poderoso En obras Y en palabras Delante de Dios Y de todo el pueblo Los jefes De los sacerdotes Y nuestros gobernantes Lo entregaron Para ser condenado A muerte Y lo crucificaron Pero nosotros Vieron que él Está vivo Algunos de nuestros compañeros Fueron después Al sepulcro Y lo encontraron Tal como habían dicho Las mujeres Pero a él No lo vieron Y ahí Jesús Responde ¿Qué torpes Son ustedes? Les dijo Y qué tardos De corazón Para creer Todo lo que han dicho Los profetas ¿Acaso no tenían Que sufrir el Cristo? Estas cosas Antes de entrar En su gloria Entonces Ellos no creían Y Jesús Le preguntó ¿Qué está pasando? Entonces Cleofaz Dice Pero no te has enterado De todo lo que ha pasado Porque ellos creían Que iba a venir Un Mesías Un hombre Que iba a restaurar Israel Y que todo Israel Iba a ser reinado Por un gran rey poderoso Que cambiaría todo Pero no fue así Ustedes saben Cómo es la historia Que Jesús terminó crucificado Él vino humildemente A morir Por nuestros pecados Entonces Jesús le dice Pero qué torpes son No se han dado cuenta Entonces continuando En el 27 Dice Entonces Comenzando por Moisés Y por todos los profetas Les explicó Lo que se refería A él En todas las escrituras O sea Jesús Les empezó a explicar Las escrituras Al acercarse al pueblo A donde se dirigían Jesús hizo Como que iba más lejos Pero ellos insistieron Quédate con nosotros Que está atardeciendo Ya es casi de noche Así que entró Para quedarse con ellos Luego estando con ellos A la mesa Tomó el pan Lo bendijo Lo partió Y se lo dio Entonces Jesús les abrió Las escrituras Les explicó Desde Moisés Para que entiendan Esto tenía que pasar En Isaías Está escrito Moisés lo dice Todo el Antiguo Testamento Está relatando Que va a venir Un hombre Y que va a morir En la cruz Y ustedes no se dan cuenta Y están tristes Porque él vino a morir Y están haciendo Este escándalo Como decían Cleofaz Es el prototipo De la frustración El prototipo Del desacuerdo Todos nosotros A veces estamos En desacuerdo O estamos frustrados Por algo Por cualquier cosa Pero como les digo Jesús no se podía Ir al cielo Sin antes Aclarar las cosas Con Cleofaz Y de qué manera Lo hizo Abriendo las escrituras Mostrándoselas Recitándolas Releyéndolas De esa manera Les dijo No se dan cuenta Que no han leído No se saben Todavía el Salmo 23 No se saben Isaías No se lo saben Pero Seguramente Les dijo Quizá enojado Quizá con más amor No lo sé Yo creo que Un poco enojado Porque no se sabía Pero miren Que dicen Moisés Y ustedes están sufriendo Esto tenía que pasar ¿Qué es lo que primero Va a hacer el enemigo Para atacar? Es desmoralizarnos Internamente Cuando tú Ya te sientes mal Internamente Ya sientes que has perdido La batalla Realmente la has perdido Si no te sientes capaz De ir a enfrentarla Ya la has perdido Eso es lo que Dios quería sanar Dios quería Dios quiere Que nosotros Tengamos fe Y creamos Que si Él lo dice En su palabra Es porque se va a cumplir Si Dios nos ha dado Una promesa Puede que la haya cumplido O puede ser Que la va a cumplir ¿Alguno de ustedes Dios ya le ha cumplido Una promesa? Alcen las manos Amén Entonces ustedes Pueden ver Dios les ha cumplido Una promesa Se las ha dado Y la ha cumplido Y cuando hay frustración Dios quiere Que abramos la escritura Y busquemos ¿Qué dice Él? Esta es nuestra guía Él les mostró Esta guía Él les dijo Y ahí pudieron ver Realmente Wow Y ellos sentían Después dice aquí Lo que sigue En historia Dice que ellos Sentían un fuego ardiente Mientras Jesús hablaba Ellos sentían Un fuego en su corazón Porque era la palabra Viva de Dios Y ellos no querían Que se vayan No Jesús No te vayas Porque que delicioso Es cuando estamos Meditando en la palabra Y hay algo Sobre todo Que nos está hablando Toda la Biblia Habla de alguna cosa En el pasado Pero que quiere Mostrarnos algo En el presente Amén Entonces hoy Hoy vimos de María Magdalena Dios quiere sanar Nuestras heridas Nuestro dolor Nuestra frustración Hablamos de Dios Hablamos de Tomás Hablamos de Tomás Tenemos que tener fe Para que Dios pueda manifestarse Hablamos de Pedro De que quizá Hablarnos Amén Y vamos a ponernos de pie Y vamos a orar Y vamos Si te has identificado Con alguno de ellos Agradecele a Dios Porque Dios Viene a tu encuentro Viene por cada uno De nosotros Por algo Estamos frustrados Estresados Preocupados Tristes Él Él viene a nuestro encuentro Por cada uno Él es omnipresente Él está en todo lado Y Él habita En nuestros corazones Recuerden eso Él habita Dentro de nosotros A veces pensamos Que Dios está allá O acá Pero Él está Dentro de nosotros Así que todo lo que hagan Recuerden que Jesús Está en su corazón Vamos a orar Gracias amado Padre Celestial Por esta tarde Señor Gracias porque Queremos tener un encuentro Contigo Señor Así como estos personajes Señor Quizá no te reconocieron Y perdónanos Porque a veces No reconocemos tu presencia Señor Pero queremos creer Y creemos Que tú estás aquí Creemos que Tú quieres Librarnos De todo mal Quieres Limpiar Nuestro corazón De todo pecado De todo mal pensamiento De todo lo malo Que hayamos hecho De todo lo Lo que estemos Haciendo en contra De tu palabra En contra De lo que a ti te agrada Señor en tu palabra Está escrito que Bienaventurado El joven Que aproveche Su juventud Para que después No diga ¿Por qué no hice Esto o aquello? Gracias porque Hoy somos jóvenes Señor Ayúdanos a aprovechar Nuestra juventud Para hacer Cosas productivas Para poner Sobre todo Y primeramente En tus manos Todo Y que tú dirijas El resto Señor Si hoy hay frustración Si hoy hay dolor En nuestros corazones Sánalos Límpialos Señor Desciende este lugar Límpianos Señor Tú moriste en una cruz Y tú limpiaste Señor Toda herida Toda llaga Tú Señor La sanaste Por tus llagas Hemos sido curadas Señor Tú dices en tu palabra Bienaventurados Los que creen Sin haber visto Somos parte Señor De los que no hemos visto Pero creemos Creemos Señor Gracias porque Tú nos amas Tú dices Que nos amas Y que aún antes De que estuviéramos En el vientre De nuestra madre Tú pensaste En nosotros Tú tienes contados Hasta nuestros Cabellos Señor Tú nos conoces Más que nadie Padre Ayúdanos a ocurrir A ti cada vez Que queramos tomar Una decisión Cada vez Que necesitemos paz Cada vez Que necesitamos Caminar Señor Levántanos Ponemos todo En tus manos Porque tú eres Digno Poderoso Santo Rey de reyes Y Señor De señores Tú viniste a gobernar En cada uno De nuestros corazones Señor Gracias Gracias Señor Gracias Padre Gracias amado En el nombre de Jesús Amén Tú tienes el control Nunca pierdes el control Amén Agradecemos a Dios Por su palabra Vamos a pasar A otro tiempo Que es el tiempo De las ofrendas Y quiero que abran Sus Biblias Por favor En 2 Corintios 9-7 Quien lo tiene Puede leerlo Como un soldado De guerra 9-7 Cada uno De Forme Se proponga En su corazón Con Alegría Y no con Tristeza También quiero que Te pongas De pie Para orar Por tus ofrendas Tus diezmos Y lo que tengas Pues dalo Con amor Señor Te agradecemos Padre Por tu palabra Jesús Gracias Padre amado Por enseñarnos Dios De que Sea en la condición Que estemos Señor Siempre nos vas a ver Hoy queremos Jesús Agradecerte Por todas Tus bendiciones En nuestras vidas Dios Porque A pesar De no merecernos Dios Tú estás ahí Dios Para darnos Para proveernos Para vernos Felices Jesús Hoy queremos Bendecir Nuestras ofrendas Nuestros diezmos Dios Queremos darlo Con amor Señor Reconociendo Que todo lo que Tenemos Aún lo económico Señor Es por ti Señor Es de parte tuya Dios Bendecimos Nuestras familias Señor Bendecimos Nuestra economía Y te agradecemos Dios En el nombre De Jesús Amén Amén Pueden pasar A colocar Sus ofrendas Bueno a ver Vamos a aplaudir A Dios Dios Se está Espeñando Esperando Tu pueblo Pueblo Que demuestre Quién es Él Con el movimiento Que Él trae Su gloria Avívalo Atrápalo Muévete Sobre la altura Con un remolino Yo me estoy moviendo Exaltando el reino Con poder De Dios Con un remolino Yo me estoy moviendo Exaltando el reino Con poder De Dios Muévete 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 Con poder Muévete 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 Con poder En gloria Muévete 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 En verdad El fuego El fuego del Señor Está cayendo Sobre mí Trayendo Avivamiento En lo que Se ha dormido En mí Yo voy a Danzar Yo voy a Gritar Me voy a Mover En lo sobrenatural Yo voy a Danzar Yo voy a Gritar Me voy a Mover En lo sobrenatural Yo voy a Yo voy a Danzar Me voy a Gritar Me voy a Mover En lo sobrenatural Muévete 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 Con poder Y gloria Muévete 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 En verdad Amor Muévete 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 Con poder Y gloria Muévete 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 En verdad Amor Amén Amén Ahora sí ¿Quién estuvo atento? ¿Qué parte nos hace falta? Irnos El refrigerio Que Ricardo nos invita al refrigerio Dice ¡Bravo! La guatita Ricardo La guatita Ricardo ¿Qué parte? La parte hermosa Donde que queremos conocer de ustedes Los testimonios Ok Así que ¿Quién es el primer valiente en contar su triste y real Su Oh Felipe Pase Felipe Bueno Buenas tardes Para los que no me conocen Soy Felipe Gracias ¿Cómo? ¿Repita? Ya Bueno Yo siempre me quejo Porque no tengo testimonios que dar O sea Si tengo testimonios que dar Obviamente un testimonio puede ser cualquiera Si comiste Si bebiste Si O sea Si bebiste agua O cosas sanas Pero Siempre quise un testimonio como más interesante Como los de tipo Leslie Tipo Kenneth Que son ¡Wow! O sea Que dices ¡Wow! Amén Yo quería un tipo de testimonio Y bueno Dios creo que me escuchó Porque me dio un tremendo testimonio Que Que ahora sí no tengo que decir Dije Bueno Está bien Dios Yo prometí que si me damos un testimonio así Yo le iba a dar Así que Por eso estoy aquí Bueno Mi testimonio es un poco largo Así que Le advierto que es largo ¿Quieren escucharlo? ¿Seguro? Pero bueno Va a ser bien largo Va a ser peor que la predica Sí Bueno Conste que lo advertí Bueno Bueno La cosa es que el martes Este martes Yo tuve que salir Bueno Tuve que ir a Bielorrusia A obtener una visa Porque yo La anterior La otra visa La perdí Así que Tuve que obtener otra visa Entonces tuve que irme a Bielorrusia A la embajada de Ucrania Para que me den una nueva visa Bueno Entonces me fui a Bielorrusia Fuimos con Mabel Mi hermana Entonces bueno Estuvimos yendo el martes Y todo Y bueno Y tenemos que ir a la capital De Bielorrusia Que es Minsk Una ciudad muy bonita Tiene que visitarla Entonces después Bueno Entonces ya fuimos El martes de mañana Todo bien Estamos yendo Bien felizotes Estamos de un humor Tan felices No sé por qué Y bueno Eso al principio Bueno Después estamos yendo Llegamos al aeropuerto De allá De la capital Muy bonito Todo chévere Tomándonos fotos Y todo Bueno Entonces Bielorrusia Era la encargada De las direcciones En su celular Tenía todo lo que es Direcciones Qué bus Tenemos que coger Hasta cuándo Hasta qué parada Hasta qué hora Hasta cuál metro Qué bus Qué línea Y bueno Todo eso Porque tenemos que Requisitarnos en el hotel Y también Encontrar la embajada De Ucrania Bueno Entonces de ahí Yo encargaba Del dinero Yo tenía Todo el dinero Y mi billetera Bueno Entonces de ahí Llegamos Cambiamos dinero Porque utilizan El rublo Y bueno Cambiamos dólares Después Bueno Entonces Cogemos El primer bus Desde el aeropuerto Para Tenemos que quedarnos En la primera parada Y bueno Entonces nos subimos Luego era la que Decía Bueno Tenemos hasta la primera parada Bla 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 Bueno Y nos sentamos Por ahí Por adelante Después Vino una mosca Y no se molestaba Y no se iba Y no se iba Y dice Suta Qué bestia No se quería ir Entonces nos sentamos Más atrás Bien atrás Donde no había gente Bueno Bueno Eso no tiene importancia Pero después Tiene de la importancia Bueno Después Bueno Después ya Ya llegamos A la primera parada Ah Sino que Un poquito antes De llegar Yo quería Aprender el bloqueador Porque Bueno Porque No es por ser racista Sino que Yo no quería quemarme Y Yo De por sí que soy feo Quemado Soy peor Entonces yo dije No, no Primero me pongo bloqueador Y mi abuel me dijo No, no te pongas Que estamos con muchas cosas Y la blu la Ya que si llegamos Y dije No, no, no Yo solo me pongo Repito y ya Bueno Pero yo creo que Cogiendo ese bloqueador Que estaba en la maleta Como yo tenía una maleta Y otra maleta Y ni se que Yo no sé También estaba viendo Los billetes Estaba viendo Los rublos Las grivnas Los dólares Estamos tomando fotos Todo chévere Bueno Y de ahí ya Nos bajamos del bus Ya tenemos que Entrarnos al metro Y bueno Entonces me dijo Bueno Vamos a coger esta línea Bla, bla, bla Entonces Tenemos que pagar 65 copex cada uno Entonces bueno Yo abro mi maleta Todo para buscar La billetera Y no estaba Dije Capaz que Por pleno de bloqueador La puse en la maleta De ahí Abrimos la maleta Todo Y tampoco